...servicio... ...material... ¿Puedo ayudarlo? Soy el Pato Lucas. Vine por mis tarjetas de presentación. Pato Lucas, mago. ¿Y cómo va el negocio de los magos? Genial, con mucha magia, hechizos y cosas así. Son doscientos quince veinticinco. Me parece muy caro. ¡Reducción de precio! ¡Reducción! ¡Voy enseguida! No fue cierto. ¡Un segundo! ¡Uno! ¡Dije que ya voy! ¿Qué le pasa a este país? Nadie dice la verdad. Por eso es que ahora Canadá es mejor. ¿Tienes un bebé? ¡Lo sabía! Sabía que me mentías. Creí conocerte. Creí que eras mi novia. Llegué a ser vulnerable contigo. ¡Confía en ti! ¡Pero nunca más! ¡Oíste eso! ¡Es el sonido de mi muro subiendo! Olvida mi número, porque tú estás muerta para mí. ¡M! ¡M! ¡Muerta! ¡Muerta! No es mi hijo. Es de mi hermana y lo estoy cuidando. ¡Qué linda nena! Es varón. Parecía niña. No lo sé. Tal vez debas renunciar. Ajá. Renuncia. Tiene sentido. Mi hermana fue a la escuela de belleza. Tal vez yo deba hacer eso. Sacar mi licencia de cosmetóloga. ¿Tú qué dices? Lo que sea que decidas, yo estaré allí. Apoyándote. Porque eso es lo que hago. Apoyarte. Yo pago. Creo que sí comeremos postre. ¿Las quiere a color o en blanco y negro? ¿Tengo el pico chueco? Sí, claro. Es lo primero que noté en ti. ¡No puedo vivir así! ¡No puedo ser imperfecto! ¡No permito imperfecciones! ¿De qué estás hablando? Tienes muchas imperfecciones. A ver, ¿nombre una perfección? ¿Y tú qué me ves? Es mi pico, ¿verdad? ¡No me mires! ¡Soy un pastro! Uy, perdón. Es que me fui chueco. Nadie se relaja hoy en día. Es por eso que Canadá es mejor ahora. ¡Ay, qué bueno que estabas! Alguien se enfermó en el trabajo y tengo que cubrir su turno. ¿Lo cuidas? Uy, no puedo. Estoy ocupado. ¿Con qué? ¡Ni trabajas! Tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Es casa de Bugs. Le prometí a mi novia que la iba a ayudar. ¡Yo soy tu novia! ¡Entonces voy a cuidar al bebé! Ahora sí, esta me cambió la jugada. Y si algo le pasa cuando no estoy, te mato. Yo puedo cuidar a un bebé. Alguna vez fui bebé. Eso creo. La verdad, no recuerdo nada antes de cumplir 15 años. ¡Metaste a tu jefe! ¿Qué? Sabía que no te gustaba tu trabajo, pero no creí que llegarías a esto. No es que te culpe. ¿Quién de nosotros no ha considerado el homicidio como forma de arreglar una disputa? Es decir, ciertamente yo sí. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Te deshiciste de él? Lucas, es una cabeza para peluca. Fue mi primer día en la escuela de belleza. ¿No mataste a nadie? ¡Aburrido! Disculpa por pasar la noche de nuestra cita haciendo tarea. Ok, ¿vamos a vernos? No te preocupes. Invítame a cenar la siguiente y estamos a mano. Cortando flecos, tome las tijeras. ¡Ay! Demasiado corto. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Tratando de cortar flecos. ¡Ay! ¡Es imposible! A ver, déjame tratar. ¡Listo! ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, lo hice y ya. ¿Puedes hacer un corte de cabello y una trenza francesa? ¡Mmm! ¿Sí? Hola. No estoy seguro de que me recuerdes. Eres el mago, ¿no? ¡Sí me recuerdas! ¿Cómo olvidarte? Si tu cheque rebotó. Fondos insuficientes. ¿Qué? Tendré que hablar seriamente con mi asesor financiero. Esto. Deberá arreglarlo. Y bien, Tina. Me preguntaba si por casualidad tienes planes para esta noche. Que probablemente sí, pues no eres fea. Pero, si por algún motivo no tienes, te gustaría tal vez y sin sentirte presionada, estaba preguntándome si querrías salir conmigo. Quizá. Me encantaría. Bueno, no puedes culparme por tratar. Dije que me encantaría salir contigo. ¿En serio? Será divertido. ¡Genial! Vendré por ti a las ocho. No des ese dinero, te restarán. Estarán listas el martes. Pero la venta es el sábado. Ya dije que para el martes. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo salimos a dar un paseo. Tiene que ponerse molesto a esta hora. Es la hora de las brujas. Seguro no lo sabías. Se le va a pasar. ¡Guau! ¡Qué impresión! Oye, no. ¿Qué haces? Termino mi turno. ¿Ahora? ¿No puedes trabajar tiempo extra, el vespertino, el nocturno? Digo, hay que invertir tiempo para romper el techo de cristal. Vamos al parque. Olvida su mantita. ¿A dónde vas? No llevas tu tarea. ¿Voy a trabajar? Estás viendo a la nueva asistente del gerente del centro de copiado. Despidieron a Brian por robar tinta. Oye, ¿y la escuela de belleza? ¿Qué hay de nuestro sueño? Ese jamás fue mi sueño. Ni siquiera era buena. Pero solo te falta un examen para que te den tu licencia de cosmetóloga. Yo no quiero la licencia de cosmetóloga. Buen permanente. Oye, si alguien debe ser estilista de cabello, eres tú. Hola, Tina. Hola, tengo una cita con Lucas. ¿Es un Timmel? ¿Qué? Ah, sí. Es un marca Timmel. ¿Qué? Así se dice. Timmel. ¿Qué estás haciendo? Pongo un estante. Uy, eso no sonó bien. No te preocupes. Lo puse justo en la viga. No es una viga. ¿Eso fue un tubo eléctrico o de agua? Gracias por la ayuda. Pero creo que sé lo que hago. Verás, gané un premio Nobel. ¡Listo! ¿Ves? ¿Qué le pasó al agua? Creo que fue de agua. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos una cita. ¿No te bañaste por eso? ¿Qué? No, me cayó mantequilla de maní en la espalda. ¿Cuándo va a regresar el agua? Tiene que quitar el yeso, cambiar el tubo dañado y poner un acoplador. Luego poner el yeso, texturizarlo y pintarlo. Yo lo puedo hacer, pero tardaría un par de días. ¿Un par de días? No puedo esperar tanto para una ducha. ¿Y desde cuándo te duchas tan seguido? Es por principio. Si estoy pagando la renta, quiero que todo funcione. ¡No pagas renta! Y no lo haré. Hasta que lo repares. ¿Dónde se supone que viva? Ya no me aceptan el agua. Larga historia. ¿Te puedes quedar conmigo? No lo creo. No hasta que vea el anillo. Ten. Vas a necesitar esto. Oye, mis ojos están aquí. ¿Ya viste? Servilletas de tela. Qué lindas, ¿no? Eres una mujer muy, muy hermosa. Eres la personificación de la gracia, el estilo y la feminidad. Eres mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? Ni te conozco. A ver, espera. Cuando estoy contigo, todos los días son el día de San Valentín. Excepto por el verdadero día de San Valentín. Que desde ahora llamaremos el super día de San Valentín. ¿Estás leyendo algo? No, es que... Lo que todas las mujeres desean oír. ¿Qué mujer quiere escuchar esto? Lola. ¡Lola! ¿Qué es lo que vas a querer de aperitivo? Ah, sí, claro, sí. Lo que quieres, Lucas. Soy Vox. ¿Ah? Soy Vox. ¿Y qué? ¿Quieres un premio? Ya estás grande. No necesitas un libreto. Vamos a conocernos, ¿sí ya? Cuéntame de ti. Muy bien. Ah, pues... ¿Qué quieres saber? Soy muy rico. Muy rico. Pero hago cosas buenas. Ayudo a los pobres, los huérfanos, las ballenas. Ya sabes. Oye, si no vas a contarme acerca de ti, déjame adivinar. Eres inseguro, raro, mientes acerca de todo y posiblemente llores todas las noches antes de dormir. ¡Cielos! Tú eres buena. Supongo que la cita terminó. Oye, vuelve acá y relájate. ¿No he terminado? Pero tú dijiste todas esas verdades horribles sobre mí. Eres como un edificio abandonado que deben demoler. ¿Me entiendes? Tienes ventanas rotas, ratas corriendo por ahí. Una pésima situación de desagüe. Pero tal vez si la persona indicada lo tomara y lo limpiara, tal vez podrían tomar ese asqueroso edificio y convertirlo en algo no tan asqueroso. Tú eres esa persona. Por suerte para ti, me gustan los proyectos. Y soy yo ese asqueroso edificio. Sí. Eso es lo más hermoso que ha dicho alguien acerca de mí. No le gusta que hagas eso. Así no hay que darle. Esa no es su botella. Ahora toma de soya. Yo lo hago. ¿Qué te está pasando? Te voy a decir qué es lo que me pasa. Crees que lo que tú haces es importante porque trabajas, mientras yo trabajo igual que tú, pero a mí no me pagan. No te han pagado jamás. Estoy tan ocupado cuidándolo que ya ni recuerdo la última vez que tomé un baño. No te bañas jamás. Ay, pues eso es para ahorrar agua. El punto es que cuidar a un bebé es difícil y aún es más difícil cuando lo haces solo. Estoy tan cansado. Apenas lo conociste. No sabes ni su nombre. ¿No se llama bebé? ¿Dónde está bebé? ¡Sacarías! ¿Sacarías? ¿Bebé es mejor nombre que sacarías? Pues sí, tiene mucho espacio. ¡Ah! 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 ¡Oohh! ¡Aaaah! ¿No le gusta que hagas eso? Precioso Tina, te luciste Gracias, no fue fácil Su cabello es como paja que no le darían a un burro Pero como siempre digo, las extensiones, un secado brasileño y luces plateadas ocultan cualquier imperfección Vaya, acabas de ganarte tu licencia de cosmetóloga ¡Felicidades, Tina! ¿Tú sabes qué es la verdad, tío? ¿Tina, felicidad? ¿Tina? Es decir, ella es mi hermana gemela Grina, ¿qué haces aquí? Vine a devolver la cabeza para Pelucas, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué está sucediendo? Yo no soy Tina Russo ¿Entonces quién eres? ¿Que quién soy? Hasta hace poco no sabía la respuesta, pero ahora la sé Verás, durante toda mi vida he sido obligado a vivir entre gente fea Incapaz de hacer algo al respecto Pero ahora, gracias a esto, tengo el poder de desaparecer la fealtad con un corte de cabello a la vez Así que si pregunta, ¿que quién soy? Se lo voy a decir Soy el Pato Lucas Y soy un estilista de cabello ¿Qué? ¿No te gusta la crema de langosta? Te pediré otra cosa Algo para un paladar menos refinado Y... ¿Dónde está Porqué? ¿En qué le puedo servir, señor? ¿Porqué? ¿Qué haces vestido así? No hables con el servicio Más vale que sea mi pan Sí, señor La dama no quiere sus sopas Trae otra cosa La sopa está perfecta La mantequilla está dura ¿Qué? 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 Dije que la mantequilla está dura Porque alguien no la puso a entibiar antes de servir la cena Perdona, es que me tardé con la crème brûlée Pero no te tardas con las excusas ¡Me dolió! ¡Claro que sí! Porque estás dura ¡Lucas! Tú no te metas, Tina Esto es entre yo y mi mayordomo ¡No es tu mayordomo! ¿Por qué tú no eres su mayordomo? Lo sé, pero... Me gusta que haya alguien ¿Acaso los compraste en la tienda? ¡Claro que te duele! ¡Son como rocas! ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dejas que te trate tan mal? Esta es tu casa Sé un hombre Es cierto ¿Qué? Ya, 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 ya Me cansé de usar esto Listo Mucho mejor Bueno, si esta pocilga ya no tiene mayordomo Mejor ya me voy a la otra Y se nota que los metiste a la secadora Oye, te rías como un cerdo Buenas noches Me llamo Katuna Y seré su camarera ¡Lola! ¿No sabía que trabajaras aquí? Sí, toda mi vida Desde que nací ¿Puedo traerles algo? Ya tomaron nuestra orden ¿Oyes eso? Oh, es mi canción ¿Quieres bailar? ¡Claro, nene! De nada, soy Lucas Te veo en el Salón Sunset en una hora Y ponte bonita Yo ya lo hice Hola, estoy buscando a mi novio Es un patito negro ¿Un pato? No estaba seguro de que fuera eso Lo pusimos en la parte de atrás ¡Qué lugar tan elegante! ¿Qué celebramos? Nos celebramos a mí ¿Pero qué te pasó? ¿Me arregla el pico? Mira, derecho ¿Te arruinaste el rostro para enderezarte el pico? ¡Pareces loco! Si me veo tan loco ¿Por qué todos me están mirando? ¿Por qué pareces loco? Lucas, me gustaba tu pico Pero ese pico tenía una imperfección Y en mi apariencia No puede haber imperfecciones Pues parece que te mordió un perro Me gustaba tu pico Y todas tus imperfecciones Mira, Lucas Tus imperfecciones son lo que te hacen lo que eres Y tú me gustas ¡Oh! Ya entiendo Está celosa porque yo tengo este piquito perfecto Y tú tienes esa pesadilla enorme ¡Llama al Dr. Weisberg! Gracias otra vez por cuidarlo Quiero una familia contigo ¿Qué? Al fin he logrado entender Para qué vine a este mundo Para ser una madre ¿O estoy en este mundo Para abrir una tienda de yogur? ¡Sí! Eso es justo para lo que he venido a este mundo Me conocerán por las frutas No, sin frutas Solo yogur El mejor yogur Por eso me conocerán Con cientos de sabores Ten tus nuevas tarjetas de presentación Mato Lucas, cosmetólogo autorizado Qué lindo salir con un cosmetólogo autorizado Bueno, es genial salir con la asistente adjunta Del gerente del centro de copiado Aunque no suena tan bonito como cosmetólogo autorizado ¿Sí? Presenta a Pax Body Y el Pato Lucas El show de los...